La presentadora Carlota Corredera está viviendo una etapa muy plena, y en equilibrio consigo misma desde que dijo adiós a Sálvame, y ha hablado con naturalidad de lo que ha hablado en terapia. El tiempo pasa volando y parece mentira que hayan pasado ya casi tres meses desde su inesperado adiós a Sálvame. Carlota Corredera se encuentra concentrada en nuevos retos profesionales, entre los que se está el programa en desarrollo que dirigirá y presentará. Pero sobre todo, podemos decir sin temor a equivocarnos que vive una etapa muy plena, en equilibrio, donde parece haber reconectado consigo misma, siendo consciente de esas emociones y sensaciones olvidadas exprimiendo el tiempo con personas y momentos que le hacen feliz. Este último año, marcado especialmente por su apoyo a Rocío Carrasco, Carlota Corredera ha acusado un enorme desgaste, pero también ha sido aplaudida por su gran labor por visibilizar, y transmitir el conocimiento feminista y otros temas sensibles e importantes para la sociedad, como la salud mental. Hace unos meses, reveló que había empezado a ir a terapia y, ahora, con su naturalidad habitual, ha dado algunos detalles de la última sesión con su psicóloga. 2021 se convirtió en un año de transformación y crecimiento para Carlota Corredera, pero también fue agotador por cómo tomó partido tras el demoledor testimonio de Rocío Carrasco. Poco antes de que acabara el año, la presentadora de Salva me hacía una reveladora confesión, estaba muy tocada y empecé a ir a la psicóloga. Revelando también que no fue por las redes, sino por la pandemia. Dentro de las taras que tengo, más o menos consigo gestionar lo que me dicen gracias a una psicóloga que me sostiene, contaba en aquella ocasión. Ahora, con la misma naturalidad, Carlota Corredera ha dado algunos detalles sobre la última sesión que ha tenido con su terapeuta, con los que además demuestra el gran momento personal que atraviesa. Mi psicóloga me ha dicho que he vuelto de javea con el semblante renovado, y creo que tiene razón que arraguiñando el ojo corazón naranja gotas de sudor solo almohadilla baterías cargadas almohadillas superallegados almohadilla mediterráneamente, ha escrito junto a unas imágenes donde aparece al natural durante los días de desconexión que ha disfrutado a orillas del Mediterráneo. Después de años de frenéticos por el ritmo tan fuerte que marque un trabajo como el televisivo, y mucho más sálvame, parar de la manera que lo ha hecho Carlota necesita de un proceso de adaptación en el que el trabajo que está realizando con su psicóloga tiene que haber sido de gran ayuda. Llevo un año y es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, unas palabras de hace unos meses que refuerzan su decisión de ir a terapia, y su enorme respeto hacia la salud mental. Gracias por ver el video.